Buenas tardes. Octava del año. La octava vez que nos ponemos en contacto. Para mí, como siempre, significa algo muy, pero muy importante. La semana pasada llegamos a 85.000 vecinos. Hoy. Hoy es algo distinto, les aseguro que es algo distinto. Lo empezamos así. A ver. Mi nombre es Mateo. Todo lo que les voy a contar pasó de verdad en septiembre del 2010. Mira, vengo porque Lucho no volvió a casa. Lo único que quiero es encontrarlo. Quizá Luciano se metió con la gente equivocada y nadie se dio cuenta. Mateo Ancelotti. ¿Lo conoces? Es como que me transporto. Y cuando vuelvo no me acuerdo nada de lo que pasó. Confía en mí. Según los medios se trataba de un supuesto caso de prostitución de menores. Hay que llamar a la policía. No hay que llamar a la policía. No hay que llamar a la policía. No hay que llamar a la policía. ¿Por qué haces todo esto vos? Yo quiero llegar a la verdad. Te mato, hijo de puta. ¡Incite, viejo! ¡Escuché, soy! Prefiero no hablar. Para quienes no saben, eso que pasamos recién es el trailer de una miniserie que se estrenó anoche a las 22 horas en la pantalla de la TV pública. Hasta ahí a lo mejor sabemos que muchos de ustedes la vieron. Otros no lo habrán visto. La miniserie se llama El mundo de Mateo. Es grabada totalmente en Berazategui. Y dirigida por un joven director y guionista cinematográfico llamado Mariano Wetter. Mariano Wetter está conmigo, sí, parece mentira, es el que está conmigo aquí. Pero además, si no lo dije, es de Berazategui. En esto de traer todas las semanas un personaje, siempre hablamos de lo mismo. Para los que alguna vez no están, los personajes pueden ser personajes negativos y personajes positivos. Este joven cineasta es Berazategui. Se llama Mariano Wetter. Él es el que... ¿Cómo se llama? ¿Se compuso, dirijo? ¿Cómo es? Soy el director, por lo cual es el realizador y el guionista también. El que armó la serie. ¿Todo? Sí, 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 un poco todo. Todo. Qué orgullo, ¿no? Bueno, esta miniserie la van a poder ver otra vez el martes de la semana que viene a las 22 horas en la televisión pública. Pero vamos a hablar un poco del personaje ahora, ¿no es cierto? Yo lo digo, tiene 29 años. ¿Cuándo empezaste con esto del cine? Empecé ni bien terminé la secundaria. Me metí ahí de lleno a estudiar cine. Era un poco una pasión. Yo ya había estudiado un poquito de teatro en la secundaria, tocaba la guitarra, me gustaba la música, el arte, iba a los ciclos de verano, nada. Un poco estaba desde el principio de la vocación y me metí de lleno a estudiar cine y ya desde los primeros momentos en la facultad me empezó a ir muy bien con algunos cortos, con algunos laburos. ¿Cuántos años me dijiste que tenías cuando empezaste? La primer serie que hice, que la filmé acá también, tuve la suerte de hacerla cuando tenía 21 años. Se estrenó también la TV pública cuando tenía 22. Fue una serie que se emitió en varios países del mundo incluso y la cual le fue muy bien. Y a partir de ahí, por suerte, no paramos. Estuvimos siempre produciendo. 21 años. La verdad. ¿Qué decimos nosotros? Qué bocho, ¿no? Qué capo. La verdad, lo decimos así, lo decimos de esta manera. Y no, no, no quiero molestarte con el elogio, sino que realmente me llena, a mí me llena de alegría y satisfacción. Como habitante de la Saltegui, a ver qué te tenemos. Y esta miniserie, ¿cuándo la empezaste a planificar? Las miniseries llevan un montón de tiempo armarlas. Te diría que empezamos a escribirla casi tres años atrás con el otro guionista con el que escribimos, juntándonos un montón de veces en un montón de lugares, hasta que además entre escribir, conseguir el dinero para hacerla, contratar a los actores, planificar las fechas, es un laburo desgastante, largo, y que además requiere de que muchísimas personas, aportes, apoyos y gente que tenga ganas de hacerla se junte en pos de hacer el proyecto, que hoy, en el 2019, lo estamos viendo en la tele, pero que llevó muchísimo esfuerzo. Y eso, vos dijiste, los actores, conseguirlos, es decir, ¿qué hacen para encontrar la persona adecuada para interpretar el personaje que vos generás? ¿Cómo lo hacés? ¿Qué buscás? ¿Ves otras series? ¿Ves películas? ¿Y decís qué ese es? La verdad que es casi como una selección de como quien elige a los jugadores que le gustaría que estén en su equipo de fútbol favorito. Un seleccionador, sí, por eso. Lo más común es, a ver, por mi edad y demás, uno generalmente tiene actores que son más grandes a los que ya admira, que los ves en distintos trabajos y que te gusta cómo laburan. El caso de Cecilia Opaso, Martina Guzmán, Fernán Mirás, Luciano Cáceres, todos son más grandes que yo y quizás yo me crié o crecí viéndolos actuar. Entonces, un poco a veces uno escribe una historia y ya se imagina que ese personaje va a ser tal o cual actor o actriz. Y después es contactarlos, juntarse a tomar un café, convencerlos, es armar un equipo en el fondo. Algunos pueden, algunos no, algunos entusiasman más. Y una vez que se arma un equipo y que estamos todos con la camiseta puesta y con ganas de contar una historia, y la analogía con el fútbol es perfecta porque salís a la cancha, cada uno a cumplir un rol y a jugar en su lugar. Y yo en el caso, en este caso, soy el director y les digo a todos lo que tienen que hacer y de qué manera, y cada uno tiene que jugar en su lugar para que la serie salga lo mejor posible. ¿Y de qué trata la historia? Anticipal es algo, porque seguramente la semana que viene la van a ver, pero los que no vieron esa parte, ahí estamos viendo imágenes. Bueno, la historia es una historia muy atrapante, es un policial, cuenta un crimen al cual el principal sospechoso, a quien más se lo inculpa, es un joven adolescente que vive aquí en nuestra ciudad, y que dice no haber cometido ese crimen, evidentemente, y obviamente el padre trata de defenderlo, el comisario del pueblo trata de demostrar que es culpable, la psicopedagora del colegio trata de ver qué es lo que está pasando en el trasfondo psicológico de ese chico, y en el medio de todas esas preguntas y respuestas, se empiezan a conocer secretos que están escondidos entre las familias del pueblo y vinculados a este crimen que estamos viendo y tratando de resolverlo. ¿Cuántos capítulos tiene? Son ocho capítulos de media hora, ayer se emitió el primero, así que durante ocho martes, a las diez de la noche, se va a estar pasando por la televisión. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. ¿Y por qué elegiste Verazategui? Mirá, me pasa algo muy particular con Verazategui, que tiene que ver con el hecho de que es el lugar donde nací, donde me crié, donde viví toda mi vida, y cuando uno a veces piensa historia, se le hace mucho más fácil imaginarse cómo suceden en el lugar que uno transita todos los días. Además, es un orgullo adicional y una cosa que siempre trato de traerme a los actores para acá, traerme a los técnicos para acá, porque lo más común en esta serie hubiese sido que hagamos los exteriores, las calles y eso acá, pero que los interiores los hagamos en un estudio, en el centro. Pero no, nos instalamos siete semanas a laburar a cambio de Verazategui. ¿Y las locaciones? ¿Cómo las elegiste? ¿Por qué? Bueno, en esta historia puntual, como se trataba un policial que sucedía en un pueblo chico, Ranela como contexto era ideal, por los árboles, las casitas y demás. Después, puntualmente, algunos lugares de Verazategui, como el Museo del Vidrio o el Museo del Golf, donde ambientamos una comisaría, donde hicimos distintos lugares, te viene a la cabeza de visitarlos tantas veces, ¿viste? Tiene que ver con eso, de fanatizarse tanto con un lugar. Sí, claro, otro lugar lo tendrías que haber empezado a ver, si se adecuó o no, ya lo conocías. ¿Y participaron vecinos también? Sí, primero que en el equipo técnico, una serie se hace con entre 50 y 70 personas laburando todos los días en la serie. En el equipo técnico ya había bastante gente acá local, que está buena, además, porque conocen bien la zona. Entre los actores hay algunos extras y personajes secundarios que son de acá. En el armado y la logística también había laburando mucha gente de acá, así que se revolucionó y se movió bastante el lugar para poder hacer la serie y eso estuvo buenísimo. ¿Y el tiempo de rodaje? ¿Cuánto fue? Casi siete semanas, todos los días, diez horas grabando, desde temprano hasta tarde, para hacer esa media horita que ven cada martes, con todo el armado previo y todo el armado posterior, que te hace que el laburo entero de la serie lleve prácticamente un año. ¿Con todo, con la producción? Claro, desde que tenés todo listo, el dinero para hacerlo, la gente contratada, hasta que sale en la tele, es un año por lo menos de laburo. Una pregunta aparte, ¿es fácil conseguir el dinero para esto o hay que demostrar mucho? No, a ver, hoy en este contexto es difícil conseguir dinero para producir un par de zapatos directamente. Para hacer una serie que cuesta muchos millones de pesos, la realidad es que es importante tener un buen camino recorrido, es importante que las personas que se suman a la producción confíen en que el producto va a funcionar también económicamente, que se va a poder vender, que se va a exhibir, que la gente lo va a ver. Y es mucha inversión en la confianza que le tienen al director o al gestor del proyecto, y es un poco también de suerte y de azar. Después puede irle bien o mal, como cualquier película, como cualquier serie, pero tiene mucho que ver la historia y el guión. Generalmente la mayoría de las personas que se suman a invertir en un proyecto es porque les gusta y les atrapa la historia y creen que es una buena manera de poder llevarla adelante. ¿Vos hiciste otras tres miniseries también en Belazategui? No, sí, siempre un poquito igual sí. La primera miniserie que fue Inconsciente Colectivo la hicimos toda acá. Después hicimos una serie de época que se llamó El legado sobre la vida de Garibaldi con Pablo Rago, una serie de 13 capítulos de una hora más larga que filmamos bastante acá en Parque Pereira porque hacíamos mucha época, siglo XIX y demás, y lo ambientábamos en Parque Pereira. Pero mucho también en Buenos Aires y nos fuimos a filmar hasta Guayaguaychú para encontrar algunos lugares históricos importantes. Y después Tierra de Rufianes, que fue mi tercer serie. Es una serie de animación de dibujos donde las voces las hacen Julieta Ortega, Pablo Rago y Alejandro Aguada, pero que la técnica tiene que ver con imágenes animadas y demás. Comparativamente, de novedoso, ¿qué tiene esta historia de Mateo? Bueno, te diría que es muy novedosa porque es un policial distinto, es un policial que busca respuestas en un crimen que quizás no tenga culpable, en un crimen que está basado mucho en la conformación psicológica de los personajes. Y por otro lado, también tiene algo novedoso en la forma de exhibirse, porque se emite en la TV pública los martes a las 10, pero también uno puede verla en cualquier dispositivo, en el celular, en la compa o en la tablet, a través de Cablevisión Flow, donde están todos los capítulos disponibles para verlo cuando quieras. Ahora, nos dijiste, ¿el mundo de Mateo se diferencia porque es un policial y nunca habías hecho policiales? No, se diferencia, casi siempre son policiales mis historias, pero se diferencia porque es un policial donde no es un policial clásico, es un policial donde el detective, en vez de ser el comisario del pueblo, es la psicopedadora del colegio, donde todos saben quién es el culpable, pero no saben qué pasó. Entonces, la diferencia tiene más que ver con cómo está contada la historia más que con el género. Te imagino una persona que, esas que están encima de las cosas... Obsesivo. Un obsesivo, eso no me salía la palabra, bueno, vos me lo dijiste. ¿Cumplió esto tus expectativas? Digamos, lo de anoche, el estreno, ¿cumplió tus expectativas? La verdad que sí, porque yo a veces no sé cómo explicarlo porque uno solamente ve la serie ya hecha, pero hacer una serie es un proceso donde durante mucho tiempo uno tiene que estar concentrado en muchas cosas, que el vestuario esté perfecto, que el maquillaje, que los actores, que la actuación, que el texto, que el guión. Cuando uno ya lo ve todo ensamblado, funcionando, que la gente lo está viendo, que entiende la historia, que encima se hacen las preguntas que uno quería que se haga después del capítulo. ¿Quién lo mató? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Más allá de cuánta gente lo vea o no, el placer que uno siente y las expectativas cumplidas son muy grandes porque antes de que salga a la cancha ese producto, todo eso es imaginación y es proyección y puede pasar o no. Cuando empieza a pasar, nada, es un placer enorme y está buenísimo porque significa que uno hizo más o menos las cosas bien. En Berlín, en junio, hay una competencia oficial de televisión. Contanos qué es eso y qué vas a hacer. ¿Vas a ir con el mundo de Mateo? Sí, es un festival muy importante en Berlín donde se seleccionan distintas series, se proyectan en un cine emblemático en la ciudad de Berlín, en Alexander Plast, es el cine Babylon, un cine que sobrevivió a la guerra y demás, donde según el festival se emiten las 12 mejores series del mundo y vamos a estar ahí participando, la única serie argentina. Nada, es un evento que es casi único en la vida de un director. En junio voy a estar viajando allá a presentarla para proyectarla ante un público de distintos lugares, hay series españolas, suecas, islandesas, norteamericanas y va a estar la serie hecha en Berazategui y ahí emitiéndose con otras series del mundo. Vamos a estarlo en Berlín a través de Mariano. Yo pienso que cada uno cuando hace una cosa, a lo mejor como vos tocaste el tema del fútbol, un jugador de fútbol termina su partido, está satisfecho, insatisfecho y si está satisfecho decís estuvo por esto, en medicina un cirujano se le salió operó, por ahí sale más más feliz, menos feliz, más contento. En este caso con Mateo, ¿qué fue lo que más satisfacción te dio? ¿Qué es lo que más lo que sentiste vos mismo anoche? Una satisfacción, para mí hay dos o tres cosas que me dieron o que me dan satisfacción. Por un lado, obviamente lo más común que es ver qué le pasa a la gente. Yo te contaba hoy antes de entrar que me llegaban mensajes de televidentes que no pudieron esperar la semana que viene y ya se vieron toda la serie y la terminaron de ver hoy a las cinco de la mañana. Entonces eso es una satisfacción tremenda. Por ahí algunos acá tenemos. Capaz que sí, capaz que sí. Después, por otro lado, dentro del ambiente y del medio de la televisión es una satisfacción grande que los actores que a uno le gustan, los directores que a uno le gustan y demás te digan esto está bueno, esto es diferente, esto la va a romper, le va a ir muy bien por tal cosa y después la satisfacción personal de haber podido lograr la serie que yo tenía ganas de hacer. Lo más común que suele pasar con estos proyectos tan ambiciosos es que no se concreten porque hay que juntar las voluntades de muchas personas y en un país tan difícil como el nuestro muchas veces pasa que los proyectos se caen, no se concretan, algo se frena, algo se traba. que se haya concretado y que esté vivo es la satisfacción más grande. Hay una productora que se llama Idealismo y Contenidos, contanos qué es. Bueno, Idealismo y Contenidos es mi productora con la que empezamos desde aquel momento la primera serie, con la que hicimos todas las series, con la que hacemos además un programa de cine ya hace cuatro años con Peter Lanzani y yo en la conducción donde entrevistamos a los grandes actores y directores de nuestro cine que se ve en todo el país también, es la misma productora con la que hacemos un montón de publicidades para marcas grandes y chicas y es el espacio creativo donde yo todos los días voy a trabajar y donde me siento con mi equipo a planificar y armar un poco todo lo que se viene y a lo que nos dedicamos que es esto. Contanos vos lo que hace el municipio en materia de cine. Bueno, lo que hace el municipio es espectacular porque tiene que ver con encontrar un poco y entender cuáles son las cosas más sencillas para un municipio para resolver pero más difíciles a veces para un productor de cine o de series para realizar. Cuando uno hace una serie y uno filma a una persona que está entrando a una casa caminando tiene que cortar una calle tiene que bajar la electricidad del poste tiene que pedir un permiso especial tiene que liberar a todas las personas que caminan y que no crucen por ese lugar sacar a los autos poner los autos de época hay todo un despliegue que uno no ve y que no siempre tiene que ver tanto con plata y con presupuesto sino con la logística y lo que hacemos o hace Berazategui desde el área de cultura y desde el programa Berazategui set de filmación es ayudar a que sea más fácil filmar acá en Berazategui entonces que sea fácil cortar las calles tener las bajadas eléctricas conseguir las locaciones filmar en los espacios públicos eso yo que estoy siempre yendo a festivales reuniones cámaras de productores y demás es muy valorado y es en gran parte lo que además de mi serie logró o generó que vengan un montón de producciones a filmarse acá en Berazategui porque no es algo tan habitual y eso se junta con el hecho de que además Berazategui es un lugar hermoso que tiene distintos lugares de Pereira el centro el pato Ranel a mucha diversidad de escenarios entonces un lugar tan grande con tanta diversidad de escenarios y con facilidades para filmar es muy atractivo para que vengan las producciones vos lo viste en otros municipios sabés que se hagan otros municipios de la misma manera son muchos los municipios que lo hacen no, no se hacen pocos a veces son provincias como San Luis las que deciden tener iniciativas para eso pero no municipios no municipios y además no municipios con las características de Vera y a qué voy con eso de que vos podés hacerlo en un municipio que esté a 400 kilómetros del centro y no va a ir nadie pero un municipio ubicado en la autopista media hora de capital con buenos lugares y con buena logística para la producción se vuelve efectivamente como un set de filmación muy atractivo para venir a filmar ¿Tienes alumnos? Sí tengo muchos alumnos yo doy clases en la Universidad del Cine hace 6 años ya actualmente tres comisiones de 30 alumnos cada una y un poco lo que me gusta de dar clases también es el hecho de transmitirle la pasión a los pibes que es algo que a veces uno se olvida de transmitir porque está siempre más concentrado en los problemas que en las soluciones y me gusta eso es como un lugar de descargo para ir a hablar con los chicos y explicarles que hay que meterle un poco de corazón y de pasión y que las cosas se pueden hacer Claro si lo hubiéramos hecho esto por radio yo no hubiera tenido a Mariano sentado al lado mío y no hubiera dicho que tiene 29 años ustedes creerían a lo mejor que es un señor de más de 50 años que ha hecho todo esto que es profesor que tiene alumnos que hizo ya cuatro miniseries hubieran creído eso no es un joven verazateguense que vive en Ranelas que tiene 29 años y que nos llena de orgullo por esto por esto que hace porque estamos lugares espacios personajes de verazategui estamos en televisión seguramente alguno de esos personajes que se mira sentirá una emoción muy especial bueno nosotros sentimos también una emoción muy especial de saber que tenemos estos personajes positivos en verazategui hoy fue distinto fue mucho más más importante la cosa hemos traído no es que no sean importantes un alfabetizador o una bailarina o una cantante son importantes pero que hayan llegado a este nivel no se ven todos los días la verdad bueno gracias un genio un capo como decimos nosotros ¿no es cierto? tengo que decir también ojo que nosotros con Patricio discutimos siempre de verazategui y muchas veces le critico cosas y él me critica cosas a mí esta vez lo tengo que felicitar la verdad lo tengo que felicitar lo felicité el día en que abrió las sesiones y detrás de esa apertura de sesiones estuvo el señor lo felicité y ahora lo vuelvo a felicitar por este empuje al cine cuando a lo mejor algún ciudadano cree que que todo esto un cineasta joven que ha hecho todo esto se le abren todas las puertas consigue el recurso económico así todo detrás de todo eso hay muchísimo esfuerzo muchísimo sacrificio y por sobre todas las cosas yo creo que hay mucha vocación detrás de esto todo esto hubiera sido imposible si no hubiera una gran vocación 21 años empezó así que con todo el orgullo yo te agradezco esto que nos das a nosotros en Berazategui desde ya te felicito estoy seguro que lo va a ver un montón de gente algunos de personas que a lo mejor ayer no lo vieron lo van a ver y van a sentir lo mismo que sentimos nosotros muchísimo orgullo por Ragnera por Berazategui por nuestros espacios por la juventud por la dedicación por todo eso que dijimos recién gracias Mariano muchísimas gracias gracias a ustedes y para mi también es un orgullo estar acá y poder compartir con la gente de Berazategui todo lo que hacemos porque también es fácil olvidar si decir bueno uno quiere estrenar en Capital esto que el otro pero siempre como estar consciente de que uno también hace las cosas con la gente que lo rodean y que es lo más lindo espectacular video agenda ponemos la verdad que fue un encuentro hermoso con muchos vecinos con gente totalmente interesada y demostrando querer mejorar el lugar donde está con la participación del doctor Juan José Mussi la verdad que son muy positivas las reuniones positivas en el sentido de que lo que nosotros le pedimos se ha cumplido todo lo que nosotros hemos pedido el doctor vino lo realizó y se cumplió se inauguró la nueva sala que fue muy esperada por la comunidad y bueno en este ciclo tenemos 60 nenes más que pueden recibir su derecho a estar en el jardín de infantes y bueno y hoy estamos inaugurando una nueva sala en donde se albergan 60 niños para brindarles 60 nuevas oportunidades a las familias para que puedan ejercer el derecho de los niños para nosotros hoy es un día especial de festejo Santa María San José y El Traque son tres barrios que están en la institución esta la institución es 13 de abril y bueno nos juntamos los vecinos en apoyo a la sociedad de fomento empezar a trabajar para el barrio para ayudar a los vecinos a ser intermediarios con el municipio y trabajar en conjunto y darle una mejora al barrio a la gente estamos en el parque industrial en la empresa Rosato A.C.A. hemos inaugurado una máquina de última generación es una fresadora puente que lo que tiene como objetivo aumentar la productividad mejorar la calidad y ser más competitivo nosotros queremos tomar gente de Berazategui no queremos tener gente afuera creemos que en Berazategui hay un buen capital humano hay muy buena gente tenemos una escuela técnica que forma técnicos a futuro y bueno nosotros los vamos a capacitar para que puedan trabajar dentro del parque industrial plátano estamos en la calle 150 y 33B en la plaza de los abuelos una plaza que fue fundada por mi padre con ayuda de todos los vecinos de hace 30 años atrás más o menos la plaza estaba abandonada pensamos en darle más vida y bueno y así surgió presentamos el proyecto de la municipalidad al doctor y nos dijo que sí que le diéramos para adelante y bueno y hoy la estamos inaugurando estamos compartiendo la fiesta del trabajador y con muy buena concurrencia somos bastante bastante antiguos en la empresa bueno tuvimos la oportunidad de ser delegados y en el cual hoy representamos a 1300 trabajadores casi agradecimos muchísimo la presencia del doctor Muzzi estamos en el centro de jubilados plátano suxon hicimos hoy un asado para juntarnos un poco y aparte porque estamos medio preocupados también como está el país el doctor Muzzi nos ayuda en todo todo lo que nosotros queremos hacer él está con nosotros se logró la adhesión se votó la adhesión al sello postal sobre los 100 años que cumpliría Evita cumpliría bien digo Evita en su natalicio 100 años ya una emoción terrible siento en mi cuerpo y veo la cara de todas las amas de casa de la República Argentina porque nuestro sindicato es de la República Argentina soy el hermano de Ángela Hilda dos Santos que en esta esquina 13518 de Berazategui hoy le hicimos un homenaje gracias al doctor Juan José Muzzi y a los compañeros que colaboraron todos los familiares vecinos gracias a Dios que están mis viejos pudieron presenciarlos familiares vecinos instituciones fue todo muy emotivo muy emocionante un aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano muy emotivo donde todos tenemos que recordar estas fechas tan importantes en el ARA General Belgrano cayeron cuatro muchachos de Berazategui y tenemos sobrevivientes del ARA General Belgrano tenemos un reconocimiento enorme del pueblo de Berazategui y un reconocimiento enorme por parte de la autoridad de Berazategui Berazategui es una ciudad malvinera y eso es muy importante para nosotros los compañeros del sindicato de Saibara que es el sindicato de empleados de la industria del vidrio hemos anunciado muy gratamente que se van a unir a la CGT Regional van a ser parte como gremios colaboradores y esto nos llena de satisfacción y alegría suman directamente al trabajo político gremial en Berazategui acompañando la gestión del doctor Juan José Musi y poniéndose a disposición de la CGT Regional estamos realizando la jornada de pintura con toda la buena onda de la gente los padres los alumnos los docentes mejorar el lugar donde estamos el espacio donde están nuestros alumnos así que todos felices trabajar junto con la comunidad hacia el barrio también porque cada escuela también trae mejoras hacia los barrios muy contentos por esta jornada de pintura que les va a cambiar la cara a la escuela con la colaboración fundamental del consejo escolar tenemos la colaboración del doctor Juan José Musi que vino a saludarnos a darnos ese abrazo y ese empuje para que sigamos adelante fundamentalmente para homenajearla en sus 100 años pensamos hacerlas en tres estaciones la vida la obra y el legado en base a esas tres estaciones dividimos las vitrinas y armamos el escritorio de su trabajo y bueno espero que venga que venga gente a ver por lo menos la impronta de ella porque acá está la impronta de ella en objetos originales de ella y en reproducciones de su vida y su trabajo y el reconocimiento a una persona bueno que te puedo decir a una mujer espectacular así que es hablar y tratar de ponerse la piel de ella y de sentirse un poquito de ella una mujer que nos nos representó mucho y que nos dio mucho y que nos dio muchos derechos que hoy tenemos que seguir defendiendo Bueno imágenes de 20 lugares donde fuimos en dos semanas la semana pasada no estuvimos porque fue primero de mayo 20 lugares esto es un poco lo que hacemos en Verazategui esto es un poco seguir pensando en nuestra patria chica como motivo fundamental para que sigamos en la calle con la gente interiorizándose interiorizándonos de sus cosas y viendo como las podemos resolver vamos para eso a veces vamos a los barrios de 10 cosas podemos resolver 5 a veces 2 a veces las 10 pero vamos y si no vamos que pasaría lo mejor así que por supuesto que lo vamos a seguir haciendo tenemos una agenda de fin de semana que no sabemos si va a llover pero si no llueve estamos para desde la mañana hasta la noche todos estos días que vienen lo hacemos por eso porque pensamos permanentemente en Berazategui nosotros ya lo dijimos resolver desde aquí los problemas provinciales y nacionales imposible tratemos de resolver lo nuestro estamos haciendo cosas plazas algunos pavimentos mejorando la iluminación como siempre respondiendo los vecinos con pérdidas de agua cloaca está tapada a veces cuando voy a un barrio y me dicen está tapada la cloaca digo me pongo contento y me dicen cómo se pone contento si aquí no había no había cloacas ahora se tapan en los lugares donde se rompe el pavimento exactamente lo mismo aquí se rompe el pavimento es lógico se rompe lo que pasa es que nosotros hace 30 años que inauguramos ya pavimento y algunos ya más viejitos se van rompiendo hay que arreglarlo y por suerte tardamos un poco más tardamos un poco menos pero lo arreglamos ahora vamos a leer los mensajes Leonardo Hidalgo buenas noches cuando viene a Gutiérrez voy siempre no pude ir el otro día porque la realidad es que no llegué a la plaza porque fui a la cancha a ver a Verazategui renegué bastante y después no podíamos salir porque se armó un poco el lío ahí no podía salir me dejaron encerrado por media hora y no pude ir pero voy siempre y voy a seguir yendo porque los otros días inauguramos una plaza muy linda muy pero muy linda en Puerto Argentino que es la zona más oeste de Gutiérrez Elizabeth Avalos qué bueno lo de la serie espectacular espectacular qué le voy a decir Pau Ruiz joven profesional y es de vera orgulloso de vera esto es lo que nos hace esto es lo que genera Mariano y estos personajes positivos que la gente se sienta orgulloso de vivir en Verazategui que me digan cuántos cineastas empezaron a los 21 años cuántos a los 29 tienen estas series y cuántos pudieron estar en el lugar que está Oscar Frías felicitaciones para Wetter claro que sí hoy me llevo puesto Mariano felicitaciones para nosotros nada todo para Mariano Javier Arrúa excelente gracias Verazategui por apoyar la cultura esto también lo genera él nosotros en Verazategui le ponemos muchos recursos a la cultura estamos orgullosos de hacerlo recuerden a los a los viejos vecinos de Verazategui que nosotros decíamos que no tapábamos pozos que no cambiamos la amparita pero que abríamos centros culturales y recuerden que decíamos que eso era poner el carro delante del caballo delante del carro como corresponde y no poner el carro delante del caballo con cultura y con educación las cloacas los asfaltos vienen después seguramente Celia Rivero una vez más queda demostrado que Verazategui es cuna de grandes y no somos más los de la cloaca como éramos tratados antes lo decía siempre Patricio se imagina si a Patricio le pasaba como me pasaba a mí en aquellas épocas con el tema de que fuimos muchos años la cloaca de la provincia de Buenos Aires y ahora 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 lo tenemos a Mariano ahora ya tenemos la planta ahora tenemos un oftalmológico que no tiene nadie un odontológico que no tiene nadie una clínica veterinaria que no tiene nadie un centro de rehabilitación deportiva que no tiene nadie un cineasta que no tiene nadie así que fíjense este Verazategui es algo absolutamente distinto a todo será porque somos tan fanáticos y bueno puede ser vemos la video encuesta si escuché hablar de Verazategui set de filmación me parece estupendo que no sé si todos los municipios lo tienen está muy buena la iniciativa está muy buena hay lindos lugares en Verazategui Verazategui set de filmación me parece una buena idea que muestren nuestra ciudad me parece extraordinario yo veo el cine nacional últimamente se ha volcado a la ciudad de Verazategui en distintas películas y ahí hay lugar si escuché hablar de Verazategui set de filmación me parece estupendo que no sé si todos los municipios lo tienen está muy buena la iniciativa está muy buena hay lindos lugares en Verazategui Verazategui set de filmación me parece una buena idea que muestren nuestra ciudad me parece extraordinario yo veo el cine nacional últimamente se ha volcado a la ciudad de Verazategui en distintas películas y ahí hay lugares así como la zona de Ránelas el golf hay lugares muy buenos como hay el parque Pereira es un buen lugar y la estación de Ránelas también está todo muy lindo tenemos una ribera que es el río de Uxon que está espectacular bueno me gustaría que en algún set de filmaciones aparezca la fábrica Rigolouya que es muy importante para la ciudad de Verazategui lo mismo en la peatonal o alguna plaza emblemática Ránelas ni más ni menos a mí me encanta lo que es Ránelas la ribera de Uxon que quedó muy linda para el set de filmación me gustaría que se toque todo Verazategui tiene lugares hermosos los museos que tenemos me encantaría que en Campanas en la noche aparezca una escena en la que estén en Pereira en el árbol de cristal bueno me tengo que despedir pero es cortito una semana en una semana nos vemos ojalá podamos encontrar como hoy personajes positivos yo pediría si no tenemos nada comprometido para la semana que viene que traigamos a las chicas del club deportivo Verazategui campeonas argentinas en básquetbol en dos categorías aunque sean las las capitanas y el entrenador y la semana que viene vamos a tener otras cosas porque tantas pálidas en este momento la gente cuando habla todo que nosotros le traemos cosas positivas hablemos de lo positivo nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene en la semana Gracias.